Una cancha de 1200 metros Completamente sintética, bien bonita Hay una soda muy buena donde usted puede llegar Pues ahí 5 minutos ¿Qué? ¿Sabe lo que es recorrer? 1200 metros Pues no, porque usted no cansa ejercicio Pero tenemos dos canchas de fútbol 5 Pueden escoger Y una de fútbol 8 La gente puede llamar al 2227 6479 Para recercar todos los días Atención, mañana hay campo y el próximo domingo Tenemos una promoción por el mes de octubre La cancha de 8 de la mañana a 3 de la tarde Solo 10.000 colones ¿10.000 colones? No, nada más 10.000 colones ¿Y el teléfono? 2227 ¿10.000 colones por equipo? No, 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 10.000 5.000 por equipo ¿5.000? Sí, de 8 de la mañana a 3 de la tarde ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes ¿Pero me voy a ir a apuntar los nombres? Y la de fútbol 8 La de fútbol 8 ¿Verdad? 15.000 colones ¡Wow! Pero el número 2227 7469 Para que aparten ya ¡Vamos a la música! Aquí están los amigos de Jodos